Sale vale viejones, ahí le va este corridón, lleva por nombre el pecho de parte de su servidor Eduardo Cano Saludazo mi compa Paco, ahí le va viejones, márcale compa Rafa Soy gente de vieja escuela, soy bravo como mi apa, aún me duele la tragedia que fue a marcar su final Siempre recuerdo a mi padre, siempre fue un hombre cabal Aquí la cosa va en serio, aquí nos gusta chambear Libras y kilos enteros, de polvo también cristal Los güeros nunca nos fallan, pues les encanta loquiar El puerto es donde radico, ahí mi casa tengo yo Fin de semana en la playa, juntos con todo el cricón Tomando puros cuartitos, escuchando un corridón Yo no le temo al contra Ni tampoco sé rajar, enfrentamiento de sobra Ni la pienso pa' pelear Eso aprendí yo en las calles, siempre listo pa' atacar No me gustan los abusos, a eso no sé tolerar Arréglense o lo arreglo, yo mismo voy a alinear A los que no me hacen caso, a golpe se entenderán A mí me dicen el pecho, un gusto al saludar A los amigos sinceros, siempre tendrán mi amistad En Peñasco y en el rancho, me ven alegre pasear A los amigos sinceros, siempre tendrán mi amistad A los amigos sinceros, siempre tendrán mi amistad